El alcalde Alonso Salazar Jaramillo, en su versión libre ante la Procuraduría, ratificó sus denuncias sobre la posibilidad de injerencia de organizaciones ilegales en las pasadas elecciones. Que ratifico el día de hoy todo lo dicho que en Medellín ha existido un poder criminal de gran alcance que quiso entorpecer de manera dramática las elecciones que transcurrieron el 30 de octubre. Sobre la diligencia, el mandatario manifestó tranquilidad de conciencia de haber actuado en búsqueda del bien común, en marco de los principios éticos y la legalidad. Yo me reafirmo en la convicción de que lo hice adecuadamente y debo agradecer a la Procuradora que esté dando todas las garantías. Varias organizaciones no gubernamentales respaldaron al alcalde Alonso Salazar en su obligación como servidor público de denunciar los supuestos apoyos ilegales a una campaña política. Alonso Salazar le demostró a Medellín que la institucionalidad y la gobernabilidad sí se puede. El alcalde aseguró que espera que el Ministerio Público lo ratifique en sus obligaciones legales y constitucionales una vez conozca el contexto de sus actuaciones.